La policía estatal desalojó a comerciantes ambulantes que desde hace casi cuatro meses flanqueaban el plantón magisterial en el Zócalo de Oaxaca. El operativo se realizó durante la madrugada para permitir los festejos patrios del próximo 15 y 16 de septiembre. La policía antimotín ingresó al primer cuadro de la ciudad por la calle de Bustamante. No encontró resistencia, solo una serie de consignas de parte de maestros y sus simpatizantes que incendiaron los puestos ambulantes construidos de madera. No hubo detenidos. La operación policial permitió la recuperación del espacio público que desde el 15 de mayo fue invadido por maestros y comerciantes ambulantes. Con información de MBM Televisión.